¡Suscríbete al canal! 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 Ahora corta esa cuerda Para que pueda salir No, eso es lo que ella dijo Basta el maldito puente ¿Vale? ¡Listo! Gracias, chico Nos vemos al otro lado ¡Mierda! Más hombres de guerra Hay montones de ellos ¡Qué asco! ¡Ah! Genial, francotiradores ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Esos tíos me hartan! ¡Suscríbete! 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 Una espuela... A Dante también le vendría bien una... ...y no porque tenga un caballo... ¡Ah! Toda una diosa Tecatojuatli. Creo que hubiera estado en su salsa en Budestock. Y todas esas fiestas hippies donde la debacle y las drogas reemplazaban la moral y la razón. ¿Suli? ¡Sí, aquí! ¡Agállate! ¿Otro calibre cincuenta? Está claro que a Guerro le van esas cosas. Debía de haber una oferta en la tienda. Esta vez estás solo, chico. No puedo cubrirme con nada. Vale, quédate aquí. Pensaré algo. ¡Esta torreta es muy alta! ¡Estoy inmovilizado! ¡Aquí se fue en el camino del cañón! Ya podrás ponerte detrás de él desde ahí. ¡Buena idea! ¿Cómo vas, chico? ¿Estás ya en buena posición? ¡Estoy en ello! ¡Aquí se fue en el camino del cañón! ¡Acaba con esa torreta! ¡Espera! ¡Muévete al espacio! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Criada! ¡Hey! ¡¿Qué me dice que te estás haciendo?! ¡Ey! ¡Ey! ¡¿Qué me dice que te estás haciendo?! ¡Ya eres mío, hijo de perra! ¿Cuántos tíos de estos crees que se guarda aún el general en la MAC? Yo diría que unas docenas. Esas no son patrullas ligeras. Debemos de estar cerca de su campamento. ¡Sí! Vamos, tiene que haber algún sitio por donde cruzar ese abismo de ahí. ¡Claro! También. Me venía al otro lado. ¡Eso ya lo dijiste! ¿Ah, sí? Pues lo diré tantas veces como me dé la gana. ¡Muévete! Oye, Nate. Ahí enfrente hay un puente que cruza el abismo. Encuentra el modo de llegar. Nos vemos en... ¡Al otro lado! Entendido. Sí, hay una buena caída. Sabes que me encantan las alturas. ¿Qué haces ahí arriba? Intentar no matarme, básicamente. Les vistas son bonitas. ¡Oh, mierda! ¿Estás bien? Sí, estoy bien El diario Pérez mencionaba esto ¿Cuánta gente sabrá que los pueblos mesoamericanos eran grandes constructores a la altura de los faraones de Egipto? Por aquí, venga ¿Cuánto vendrá esto? Vaya, la selva de las serpientes Miro tu perdón Debe de ser un puesto avanzado del complejo Estamos cerca Sí Espera, ¿oyes? ¿Qué? Son helicópteros Avísame si oyes la cabalgata de las Valkirias No, maldita sea, en serio, escucha ¿Qué? Sí Sí, cierto Guerra estará trayendo más hombres ¿Crees que habrá encontrado el templo? Eso es malo para Chase Venían de allí Avancemos Sonido Ah ¡Gracias!